Hoy tenemos la repintada de pañuelos, que si bien el día no nos acompaña, seguimos acá repintando todo lo que podamos y en algún momento seguiremos con la intervención, porque la idea es que esto se sostenga durante todo el año. Otra de las actividades que tenemos mañana es una lectura del libro Vamos, que la va a leer una familiar del autor del libro. Y después el viernes, esa actividad es a las 17 horas en la biblioteca del Cursa, y a las 18 horas el día viernes tenemos una película que se llama Operación Masacre, la vamos a pasar en el Paulo VI, y después tenemos la vigilia, que vamos a estar obviamente, y después la marcha el día domingo. Y el lunes tenemos una charla en el Aula 21, acá atrás, que va a estar en la cátedra de Historia de la Educación Argentina con familiares desaparecidos de acá de la comarca, y el día martes va a haber otra película también en el cine, a partir de las 18 horas, que va a ser la historia oficial. Ya el segundo año y medio, tercero, que nos convoca a estar ahí y estar presentes, y súper contentos de lo que estamos pudiendo lograr. La verdad que esta semana tenemos una semana cargada de muchas actividades alrededor de toda la comarca, Viedma Patagones, y nos hace muy feliz que nuestros compañeros de la Universidad de Río Negro este año van a tener la primera pintada en realidad. No sé si mal no recuerdo, van a estar pintando por primera vez los pañuelos en la Universidad Nacional de Río Negro, porque no han hecho... Totalmente histórico y lleno de politización por parte de los estudiantes, que al igual que nosotros, tienen ganas de ocupar esos espacios y tienen ganas de seguir fomentando esto, la vida estudiantil. Por más de que seamos afuera y seamos de otras localidades, igual remarcar la importancia de que seguimos formando parte de la localidad. Totalmente. Bueno, para ver las actividades completas en detalle, ¿dónde puede ir la gente? En el Instagram tenemos publicada toda la grilla de actividades, y también nos pueden encontrar en el Instagram de Asociación de Familiares, que ahí también está en la grilla general, aparecemos tanto nuestras actividades como la de nuestros compañeros de la Universidad de Río Negro, así que los invitamos a que formen parte de las que puedan, las que se sientan convocados, son más que bienvenidos y la universidad es pública, así que es para todos y bueno, esperamos que vengan.